De Carrerón estamos en el centro de Bogotá, vamos a ir donde Guzmán, donde mi parcero Darío Para la R1 en realidad yo tengo mi 803, pero yo no sé por qué la R1 me exige tener AGB ¿Cierto? Es que no sé si es por Valentino o Rossi, no sé si es por esa onda Pero es que yo todas las fotos que veo a los manes, las fotos más chingas que he visto con R1 Es con los AGB, los Pista, los Corsa Ahorita vamos a ver bien la diferencia de AGB, de Pista, de RR, toda esa mierda que yo no lo tengo bien claro El hecho es que vamos a comprarnos un casquito para la R1 porque estoy finalizando pintas de todo Finalizando pintas de Touring y finalizando pintas de la R1 Algo que me gusta aquí donde Guzmán es que nunca falta es la música de Pola y la Pola Siempre que vengo acá, Pol Yo lo que voy a hacer ahorita es como que tengo en duda qué casco para la R1 Entonces lo que voy a hacer es escoger los que más me gustan y ya miramos cuál compro por costo, por beneficio y por diseño obviamente Bueno, quiero que ustedes vean 31 millones de pesos invertidos en cascos Y alguno de estos se va a ir conmigo para la R1 Quiero contarles acá, pues él es Darío, se los presento, que muchos me han escrito al Instagram Me han dicho, venga si es confiable comprar donde Darío Pues obvio que es confiable, no es que yo ya he comprado resto de cosas acá Entonces vamos a empezar con precios y especificaciones de cada uno de los cascos que me están interesando Y vamos a tomar pues la mejor decisión para el casco de Mamba ¿Cuánto costaron las bolsas? Para yo saber cuánto valen ¿Qué cuánto costaron las bolsas? Ahí va a salir Ya me hizo el título del video Ya me hizo Bueno, vamos a comenzar con este Entonces, ¿este bebé cuánto vale y qué referencia es? Este es un RPH11 Carbon Tiene un peso aproximado de 1.320 gramos Y el costo al público está 1.950 Pantallas oscura, transparente y filmo Seguimos con el siguiente que es una opción, pero re opción Este es un Scorpion, ¿qué referencia es? Este es un Exo R1 Ajeción en carbono Hay carbono brillante, carbono mate En este caso los tenemos en brillante Peso de este es de 1.200 gramos Ese es el más liviano El más liviano de todos De todos, de todos los que hay Este es el más liviano Y también tiene alerón Miren, para que lo vean Este viene con visor dorado Y él viene con airpick Que es una válvula para inflarlo Para hacer un poquito más cómodo Más segurito Está divino Este sí es de los ya, de los grosos, grosos ¿Por qué es de los más caros? Bueno, este es un Pista GPRR Es un Misano 2019 Pulcarpon Digamos que es uno de los últimos modelos que sacó AGB Sí Digamos que el costo en estos dos modelos en GPRR Estas dos Ajá Y está el Pista GPRR Todos son carbón Lo que varía entre uno y otro es En el GPRR Pues el spoiler es un biplano Y termina en dos puntas El GPRR viene un poquito más redondo Sí, el alerón cambia El interior Viene con sistema de hidratación Ambos, el GPRR y el GPRR Viene con sistema de hidratación Es que estos son élite, ¿no? Ya es lo mejor de lo mejor Esto es el peso, ¿cuánto estamos? Digamos que en este peso sí es un poquitico A comparación del Scorpion Es un poquitico más pesado Estamos hablando de 1.400 gramos aproximadamente Como 200 gramitos más 200 gramos ¿Cuánto vamos con este casquito? A ver, porque este me gusta harto Este casco en página es de 1.620 dólares Lo de 5 millones 5 millones 300 5 millones Más o menos Para que la gente vea el alerón Miren cómo es el alerón El alerón trae el mismo diseño del casco, ¿no? O sea, lo continúa 5 millones 300 Oigan, les voy a decir algo A mí me está trasnochando este casco Este es el que a mí me tiene como loco Porque da visos como violetas Como con azulito, violeta ¿Cierto? Como dos tonos ahí raros Entonces, este es ¿qué? Este también pesa 1.400 Sí, este está en el mismo promedio El precio, solo que este ya varía un poquito el precio Porque este no es limitado ¿Cuánto está este? El precio de este casco al público está en 4.700.000 Y este sí viene con este visor Que viene con dos visores Ya en este, ¿cuánto precio bajamos? O sea, este ya cuánto puede costar Este ya es una versión anterior Ese salió más o menos en 2017, 2018 Y el precio de este está al público en 4.200.000 Pero sin embargo sigue costando lo suyo O sea, sigue siendo igual muy fino Y si hablamos ya de los pistas O sea, estos pistas Este lo tienes nuevo, ¿no? Este es 0 kilómetros Porque ya no son carbón No, estos son tricompuestos Este también tiene su alerón Que también sé que nos gusta mucho el tema O a mí personalmente me encanta Que el AGB, pues el alerón del AGB Es súper bonito ¿Este cuánto nos saldría? Este casco tiene un costo de 2.400.000 Esto sí es completamente nuevo Nuevo O sea, si alguien quiere mandarse a un Corsa Eso es lo que vale Habría que mirar Al más sencillo Sí, pues el más sencillo es el negro mate O el negro brillo Esto está el otro Que es el último Que es el Choi Ese también es 0 kilómetros Este es completamente nuevo Listo, completamente nuevo ¿Cuánto pesa este? Yo sí tengo la duda El Choi es mucho más pesado Digamos que está muy similar al peso del Corsa 1.450 Ya casi que tirando a los 1.500 Es bien pesadito, ¿no? Venga, lo pesamos Sí, es pesadito El casco, ¿para qué? Pero sí es pesadito Me gusta harto el corte El gráfico Bueno, el gráfico también está lindo Pero para mí No me saldría mucho para mi moto Porque tiene como muchos colores Que como pasteles Y mi moto es como muy radical Así colores más Como más neutro Sí, más neutra ¿Y este cuánto nos puede salir este casco? Este Motec Digamos que Choi Está un poquitico pues elevado Porque está muy escaso Estamos hablando de 3.200.000 3.200.000 O sea, es más carito que los AGBs normales Listo, machos Pues ahí está Ahí está para elegir el tema Lo que siempre Nuestras elecciones dependen del presupuesto Sí, el presupuesto Porque si todos tuviéramos La replata Pues ya nos vamos por lo elite Que sería este Motec Scorpion nunca ha tenido Siempre me hablan muy bien del Scorpion Nunca tenía uno Y este por el precio Me tienta demasiado Porque me economizaría mucha plata Y dos Es muy liviano Y es que El que un casco sea liviano Eso hace que uno llegue más Menos cansado A la casa Pero lo único que no me disgusta Del casco Es cuando lo veo de frente Se me hace Que acá es muy gordito Y eso es lo que Mejor dicho Lo que a mí me encanta de la AGB Es esta Esta quijadita Y eso a mí se me hace Que es un hit El corte El diseño En cambio acá Se me hace que ya es más astronauta Y no soy tan amigo De los cascos astronautas Pero Si ustedes se lo ponen En una moto deportiva Mírele el perfil que tiene O sea El casco sí es muy lindo Aparte que este casco Es más liviano que el mío El 803 Pesa menos Que el X-Lite El 803 Que es ese que está cogiendo Darío allá Miren Ese es el mío Y ese casco Pesa más que este Y eso que el mío Es supremamente liviano Les voy a decir la verdad Mi elección Está O sea Sí o sí quiero AGB Porque quiero Para la R1 Si quiero un AGB Ya está Mejor dicho decidido Pero si hubiera este casco Me lo llevaría Porque este diseño Me encanta Este está económico La verdad Se me hizo muy económico Está en doskini Nuevo Pero el tema Me pone a pensar Los colores Porque yo voy a cambiar De color muy seguido Darío Ya vamos a tomar la decisión Vamos a mirar Qué más tiene gusón Por ahí en la bodega A ver qué colores hay Qué más referencias Pueden haber Ya les cuento Ya les cuento Está muy difícil Ya lo tengo puesto El que más me gusta Ese es el que más me gusta El tema es que es Full, full caro Listo Ya vamos a confirmar Si tiene dos visores Les voy a mostrar Lo que estoy escogiendo Ya les digo por qué Miren, miren, miren Cómo lo ven Y ahí vamos Estamos escogiendo A ver por qué Hay muchas cosas Pero ya les explico Estamos en un dilema Acá grande Porque les voy a decir El casco que a mí me gustó Que más más me gustó Es este bebé Este es el que más me ha gustado Es el que me enamoró Pero vale 4 millones 800 Entonces Podríamos pedirlo Pero el tema es que Es harto, harto billete Imagínense que hay un Casco que está en promoción Que es el que están arreglando Allá, venga Corriéndose los muestro rápido Es este Que este está como en promoción Y está mi talla Entonces Ese casco Sale aproximadamente En dos 300 Esta chaqueta Está en dos 400 Creo que está Entonces Por los 4 o 5 millones Que voy a invertir En el casco Puedo llevar esta Chaqueta Que me parece muy bacana Que es la Alpine La nueva Lo que estamos haciendo Es cambiándole el alerón Para que el alerón Sea un El alerón Sea o no Si no se ve ¿No? ¿O qué opinan ustedes? Si se ve alendo con el rojo Con el azul O con el azul Mira el azul Miren, estamos mirando Con cuál se ve Creo que el azul Se ve mejor No, y sale más con el casco Entonces con el mismo presupuesto Me alcancé a comprar Porque compré el AGB A muy buen precio Y la chaqueta A muy buen precio El azul Clasificó Que estamos mirando El alerón Que es más largo Esos salieron Y también los vendes ¿No? Vamos a mirar Nos vamos a ir Más boletas todavía Vamos a mirar este O sea, irse uno contento Es muy chimba ¿No? Muestra, déjamelo ver Así como paradito No, creo que más el azul Sí, sale más el azul Sí, yo creo que Esta va a ser mi compra Porque si me ahorro Resto de platicas Estamos hablando De dos millones O sea, este es Cuatro setecientos Cuatro setecientos Que amé este casco Pero es que con Este me sale A la mitad O sea, dos trescientos ¿Cierto? O sea, me estoy ahorrando Casi los dos millones Quiero mostrárselos Cómo me lo voy a llevar Ya, este es el final final Me llevo este Este mamacito Le pusimos el visor Transparente azul ¿Cómo se llama este visor? Rainbow Este es un raise 2 Que viene con dos formillos Pero es un rainbow Y el tiene aquí de raise 3 Pero rainbow Con este la policía No nos puede molestar Porque es transparente Casi no molesta No sé si ustedes se dan cuenta Es muy Es muy traslúcido Mírenlo Mírenlo, mírenlo acá ¿Sí ven? Ahí sí se ve mi mano Bueno, vea Es muy traslúcido Entonces no molesta La policía ¿Listo? Me lo va a llevar Con ese visor Y me lo va a llevar Con el alerón de RR ¿No? Este es como el de RR El de RR Que es más largo Se ve mucho más lindo Y este es mi nuevo Casquito Hicimos rendir la platica Voy feliz Ya tengo el pista Pues para la moto Me voy a llevar también Esta chaqueta Que esta chaqueta Pues sale muy bacano Con el casco Si te gusta ¿No? Mira Bueno, se los voy a dejar Ver bien, bien, bien De cerquita Así unas tomas Bien epiquitas Bien bonitas Bien chéveres Si ustedes me cuentan Aquí abajo ¿Qué les parece? Pues el nuevo casco ¿Listo? Si les gustó ¿No les gustó? Si no les gustó Pues ya de malas Porque ya me lo compré A mí si me gustó Pero bueno Póngalo Póngalo Si le gustó Ponga Chima Me gustó Si no le gustó Diga No me gustó Póngalo Hemos terminado Por el día de hoy Ya acabamos Me despido acá Al lado de mi nuevo casquito Me doy todo feliz Va a ser el nuevo casco De la R1 De Mambita Espero que me vea bonito Si no, paela Si no, pues tengo mi primer AGV Porque también voy a experimentar Es mi primer AGV No, yo tengo una AGV anterior Pero me refiero a esta referencia O sea, gama alta Yo nunca había tenido una AGV gama alta Entonces voy a mirar Qué tal me sale A ver si me enamoro de la marca Si me gusta Y pues les contaré la experiencia Espero que les haya gustado este video Que les haya sido productivo Ahí intenté darles los precios Que más se podía Me voy feliz con mi casco Me pareció liviano Espero que les haya gustado mucho Y nos vemos Chao